En el mapa previsto para mañana ven que la situación es del suroeste. Vientos del suroeste, sobre la península, los llamados vientos ábregos, que deben de producir lluvias en Galicia. Y en la restante vertiente, en las demás regiones de la vertiente atlántica, debe también abundar la novosidad. Algunas lluvias más bien escasas deben de producirse por el litoral cantábrico, en el Duero y también en algunas áreas del resto de las regiones de la vertiente atlántica. Pero en general, por estas zonas, más bien en promedio, la cantidad no será gran cosa. En las regiones mediterráneas, el tiempo debe de ser el día soleado, sobre todo en todas las regiones que miran más hacia el este. En cuanto a las temperaturas, han de seguir moderadas, tanto las máximas como las mínimas. El Servicio de Telerrutas del Ministerio de Obras Públicas nos comunica que no hay ningún puerto de montaña cerrado al tráfico y ni siquiera es preciso el uso de cadenas.